Por medio del programa Baiba y Baches se ha logrado dar reparación y mantenimiento a las viales que así lo requieren. Este programa se ha llevado a cabo en las nueve delegaciones del municipio de Tijuana. No obstante, en varias de las ocasiones las obras que lleva a cabo el XX Corto Ayuntamiento Municipal de Tijuana, por medio de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, se han visto mermados debido a supuestas obras de reparación realizadas por parte de la Comisión Estatal del Servicio Público de Tijuana. Sus cuadras de trabajo fracturan el concreto o asfalto recién instalado, reduciendo a cero los avances generados por el Ayuntamiento de Tijuana. Para poner fin a este problema, la alcaldesa municipal señaló que llevarían a cabo las siguientes acciones. Los Baiba hace sus trabajos y ahí deja los boquetes, los orificios. Estamos en un convenio con ellos, tratando de hacer un convenio con ellos para que esto no suceda. Sin embargo, los más lacerados son los ciudadanos y la propia CES. Compartió que ha habido Ramírez que estas acciones llevadas a cabo por la paraestatal no solo afectan a las vialidades, sino que manchan la imagen del órgano gestor del agua al tiempo que causan afectación directa a la ciudadanía. En estos momentos no cuenta con toda la confianza de la ciudadanía, entonces esperamos firmar ese convenio para que se eviten este tipo de situaciones. Informó para CNR Televisión, Luis González.